¡Hola amigos de Lucha Libre Femenil y Boxeo de Knockout Informa! Es lunes y con él llega su cápsula de los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Entérense cómo le fue a sus luchadoras favoritas. ¡Comenzamos! El lunes 3 de abril los resultados fueron los siguientes. WWE celebró un nuevo show The Raw desde Los Ángeles en la arena Crypto.com Y aquí se dio el combate que sería de eliminación para determinar a las siguientes retadoras de los campeonatos femeninos de parejas de WWE. Raquel Rodríguez y Lip Morgan enfrentaron a Damage Control, Dakota Kay e Io Sky, quienes no pudieron con esta dupla que vienen empujando fuerte rumbo a los títulos. La victoria llegó cuando Lip Morgan le aplicó a Dakota Kay un Oblivion y así llegó la cuenta de tres. La lucha por los campeonatos femeninos de parejas de WWE será el día de hoy en Monday Night Raw ante Becky Lynch y Lita. En AEW Dark Elevation Sky Blue derrotó a Angelina Reese. La rubia Julia Hart volvió al ring y derrotó a Kelsey Hart. Los resultados del martes 4 de abril. En AEW Dark Leila Grey derrotó a Amira. En la lucha estrella de este show vio acción la rubia Toni Storm, quien pudo derrotar a Kiera Hogan. WWE NXT presentó la lucha de campeonato entre la monarca Indy Harwell y Zoe Stark, quien quiso arrebatarle el título a Indy, quien pudo derrotarla por vía de la cuenta de tres. Aquí mismo Yves Knight y Tatum Paxley se enfrascaron en una gran batalla, donde la victoria estuvo para cualquiera. Pero Yves sacó la mayor fuerza para castigar el cuello de Tatum, quien no tuvo de otra más que rendirse. El CMLL presentó a las Amazonas, Skadi, La Magnífica y Vaquerita, tercia que se enfrentó a Tiffany, Metálica y Olimpia. Y esta tercia de rudas cayeron a manos de las científicas al ser superadas en dos de tres caídas que se dieron en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Los resultados para el miércoles 5 de abril En AEW Dynamite, la gladiadora nipona Ryo entró al ring para enfrentarse a la monarca Jamie Hayter por el Campeonato Mundial Femenino de AEW. La contienda finalizó con un triunfo para Jamie Hayter, quien pudo retener el Campeonato Mundial Femenino de AEW con un Lariat sobre Río. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA. Y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF by Boxeo de Knockout Informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica, ¿eh? No se lo pierdan. El día jueves 6 de abril, los resultados son los siguientes. Reino of Honor emitió un nuevo show y aquí Notorious Mimi se midió en mano a mano ante Greenlock Nightingale, quien pudo superar a Notorious con un Power Boom. En el evento principal de la noche, Atina defendió el Campeonato Mundial Femenino de Raw ante Miyu Yamashita, quien cayó inconsciente y derrotada con un Crossface. Los resultados para el viernes 7 de abril. WWE en su show de SmackDown presentó a Raquel Rodríguez y Liv Morgan, dupla que se enfrentó a Shotzi y Natalya, pareja que cayó a manos de Liv y Raquel, quienes se hicieron de la victoria sin muchos contratiempos. En AEW Rampage presentó en su lucha estrella el mano a mano entre las rubias, Anna Jay y Julia Hart, quien se llevó el triunfo sobre Jay por vía de la cuenta de tres. Billy Starks entró al ring para medirse ante Jade Cargill por el Campeonato de TBS en el evento de AEW Battle of the Belts 6. Esta contienda acabó cuando Cargill con el poderoso Jade culminó a Starks y así cayó la cuenta de tres. Después de la lucha, Taya Valkyrie apareció para terminar sometiendo a Cargill con golpes. En la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, el CMLL presentó a las Amazonas, Lluvia, La Jarochita y Saneli ante la Puerto Rican Power, Seuxis, Stephanie Backer y la ex WWE, La Catalina. Tercia de rudas que pudo superar a las científicas en dos de tres caídas. Este viernes que viene veremos a las mismas Amazonas en una revancha directa, ya que así lo solicitó el público. Continuamos con los resultados del sábado 8 de abril. New Japan Pro Wrestling llevó a cabo el show Sakura Genesis 2023 desde Tokio, Japón. Y ahí se dio la lucha por el Campeonato Femenino IWGP que ostenta Mercedes Monet. Y defendería ante ASM y Asuki, gladiadoras que salieron derrotadas a manos de Monet. Tras la lucha, Mayu Iwatani subió al ring para hacer oficial la contienda ante Monet en Stardom al Star Grand Kingdom. Actriz Wrestling presentó a Millie McKenzie, gladiadora que se convirtió en nueva campeona absoluta de esa empresa, tras derrotar a Sarah León aplicándole un Spear. En la arena coliseo de Perú 77, se dio un match relámpago entre la pequeña tentación lluvia ante la flor del desierto, Reina Isis, quien pudo salir con la mano en alto ya que el referee le dio la victoria. Esto luego del empujón que recibió a manos de lluvia, y este no aguantó ocasionando una descalificación. Finalizamos con el domingo 9 de abril. En la arena Naucalpan se dio la contienda donde Danesa y Sagittarius hicieron sociedad para medirse ante Satania y Deina, dupla que salió con la mano en alto. Esto en medio de una gran batalla que presentó esta empresa. Llegamos al final y ahora sí están bien informados. Les recuerdo, es súper importante que dejen su like en este video. Denos una manita arriba. Asimismo, suscríbanse a este canal. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Disfruten de su semana y saludos a todos. Disfruten de su semana y saludos a todos.